Amigos, en el momento que estéis viendo justamente este vídeo, en cualquier país del mundo ya habrán metido el parche, ¿vale? Acabarán de meter el parche que os voy a mencionar a continuación. Es un parche que, lo dicho, tenemos por aquí el peso en cada una de las plataformas, ¿vale? Tanto Play 5, Play 4, Xbox One, Xbox Series X, Steam, Ubisoft Corner. Aquí tienes el peso de cada uno. Va a haber una hora de... si no recuerdo mal, lo he visto por aquí abajo. Va a haber una hora de mantenimiento, efectivamente, una hora de mantenimiento entre... Entre que la hora que ponga, que en este caso son las 3, que es justamente ahora, hasta que podáis descargar su licenciación y tal. Pero bueno, ¿qué es lo que han corregido en resumen grande? Vale, lo que han corregido, así lo más reseñable. Por cierto, que sepáis que tenéis aquí en Eneva una página, que ya sabéis que es patrocinador de canal desde hace varios años y tal. Una página donde podréis comprar y vender vuestros productos, ¿vale? Es decir, que queréis vender algún juego que ya no utilicéis o ya os lo habéis pasado o ya os aburre, lo podéis vender. Que tenéis una consola, imagínate que tienes la Play 4. Si te vas a comprar o te has comprado la Play 5, pues puedes vender la Play 4 por aquí, ¿vale? O que necesitas juegos para Play 5 o Play 4, puedes comprar de todo, ¿vale? Como veis, está para todas las consolas, tanto para comprar como para vender. Puedes, directamente, hacer lo que te da gana, ¿vale? Incluso también tenéis para PC y móvil, tenéis tarjetas prepagos, tenéis de todo, ¿vale? Tenéis el link en la descripción y en la primera línea de los comentarios, ¿vale? Eso que quede para ahí muy claro. Vale, lo más reseñable de este parche, gente... Por cierto, no creo que sea el vídeo muy largo, ¿vale? Lo más reseñable, lo he dicho, aparte de que tenéis aquí el peso de la actualización, ¿vale? Y que empezará, pues eso, si empiezan a las 3, igual hasta las 4 no podríais jugar y descargar. Lo más reseñable, sobre todo, han corregido el error que hacía que Warden fuera totalmente vulnerable a las candelas de Jin, ¿vale? Ya sabéis que cuando Jin tiraba las candelas, Warden, pese a que es invulnerable a ellas, ahora era totalmente vulnerable. Eso lo han corregido. También han corregido el tema de los saltos, ¿vale? Los saltos estos que había o que han metido en ciertos mapas, esto lo van a corregir, van a quitar esos saltos. Los saltos que quitaron por culpa de terror los han vuelto a revertir y ahora ya está como siempre, ¿vale? No debería haber ningún tipo de fallo. Por cierto, mirad el listado completo de fallos que han corregido y os lo digo. Estos fallos, ¿vale? Aquí vamos acabando porque he dicho al final, si queréis leer mucho más o ver mucho más, en mi cuenta de Twitter llamada caramelo-sp tenéis todo, ¿vale? Que además lo pongo al momento, ¿vale? O sea, he tratado un poco más en este caso desde que ha salido la noticia hasta que he dicho lo que era y tal porque he estado poniendo todo, ¿vale? Paso por paso y todo bien bonitico, ¿vale? Lo he dicho. Puedes seguirme en mi cuenta de Twitter caramelo-sp porque os enteraréis absolutamente de todo. Como por ejemplo, antes de esto, he dicho que ya se pueden comprar los bundles de The By Daily y TTC. Así que os recomiendo enormemente, ferventemente, que podáis ver aquí cuestiones, dudas, como por ejemplo, ¿estas paredes de editorial son nuevas o esto ya estaba de antes? No lo sé, la verdad. Pero bueno, amigos, sin más, me vais dejando esto para aquí, ¿vale? El tema de que haya tantísimos errores y eso que retrasaron una semana la temporada me parece fascinante. Hicieron una corrección de errores en estas tres semanas, bueno, en este mes que hicieron y ahora es de sacar la temporada. Mira todos los errores que han vuelto a corregir, ¿eh? Qué barbaridad, qué barbaridad. Pero bueno, os lo he dicho, he dicho los más reseñables, tenéis otros tantos, pero sin más, ¿vale? Amigos, sin más, un placer en el siguiente vídeo. Adiós. ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo. Te veo.